Hola y fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo les voy a contar cuáles son mis últimos descubrimientos en cuidado capilar. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, 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 y ustedes saben que esto es un tema que a mí me encanta, que me emociona, es algo que yo disfruto probar productos, ver que sí, ver que no. Aparte de eso, ustedes saben que a mí me encanta, o sea, que para mí es tener el cabello bonito, limpio, es una cosa que no voy a decir vital, pero mi amor, casi, casi, casi. Entonces, últimamente, bueno, siempre estoy en la búsqueda de probar productos nuevos, de ver si me funcionan, de qué tal, estoy siempre pendiente, moscame amor, a ver quién dice esto es bueno, esto no es bueno, para yo probarlo. Y bueno, ya que he hecho unos cuantos descubrimientos, se los voy a traer. Ojo, hay muchos productos, yo creo que ninguno, es nuevo, nuevo, nuevo. Sí, hay un par de asuntos que sí son nuevos, que acaban de salir al mercado, pero el resto no, pero para mí son descubrimientos. Entonces, voy a empezar señores, con una de mis líneas favoritas, que es como de mis líneas de mis marcas, favoritas, que es la de Kerastase. Y empiezo, señores, con este, es un shampoo, o sea, bueno, este es un scrub, un esfoliante, para el cabello, el cuero cabelludo, más concretamente. Y este, a la final, viene siendo como un shampoo. Para mí, esto es fabuloso, porque es como, es de esfolio, tú te lo aplicas, ¿verdad? O sea, es como, te vas a lavar el cabello, pero es con esto. Te lo aplicas y te vas dando masajitos por todo el cuero cabelludo. Esto tiene pequeñas partículas, no creo que se vea ahí, pero bueno, sí se puede ver como, como ahí tiene pequeñas partículas. Y esto va siendo una pequeña exfoliación en todo lo que es el cuero cabelludo y, a su vez, va como limpiando el cabello. Es, para mí, es como que te chupa o te quita toda la suciedad y te deja el cabello bastante limpio y bastante, ¿cómo les digo? No, es decir desinfectado, porque ajá, tampoco nos pasemos, pero muy, muy, muy limpio. Y entonces, a la hora de tú ponerte alguna mascarilla, pues el cabello la recibe súper bien, porque aprovecha todos los beneficios de la misma. Entonces, esto es algo que yo tenía tiempo, tiempo, tiempo queriendo comprar, nunca lo compraba, hasta que un día dije, mi amor, ya, lo voy a comprar. Y me encanta. Esto, yo personalmente recomiendo hacerlo o utilizarlo una o una vez al mes o una vez cada dos meses, algo así, porque no creo que sea algo para todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, pero fabuloso, me encanta. Ahora, siguiente, señores, producto que para mí ha sido un descubrimiento y me ha sorprendido. Yo escuchaba a la marca, pero no le hacía caso. Es esta mascarilla, bueno, esta mantequilla de Davines. Mirenla allí, la Oil Hair Butter. Esto, una mantequilla básicamente, bueno, le dicen así, mantequilla. Esto es una mascarilla, es un pre-poo. Tú lo puedes usar tanto como pre-poo. Pre-poo quiere decir antes del shampoo. O sea, tú te humedeces el cabello y automáticamente te pones la mascarilla para que, digamos, que tu cabello se hidrate, sobre todo las puntas. Tú te lo pones allí y te lo dejo un rato. Yo, por lo general, me lo dejo media hora o más tiempo, porque es como voy haciendo cosas en la casa antes de meterme a ducha. Entonces, me lo pongo y ya después, antes de, al poner el shampoo, obviamente esto se va retirando, pero también lo puedes usar como acondicionador. Señores, esto es una maravilla. O sea, es que, bueno, ya ustedes pueden ver cómo va. Es una maravilla. Huele divino. El cabello queda realmente hidratado. O sea, sea la mascarilla que tú te pongas después, sea esta o sea otra, el cabello queda totalmente diferente. Las puntas quedan que tú dices, wow, parece que me acabo de cortar las puntas, porque se ven selladitas, no están selladas. Vamos a, se sabe que las horquetillas no se sellan, pero el cabello se ve como súper sano, las puntas se ven sedosas, no están resecas, no están... Ustedes saben, como ese tostadito cuando ya hay que cortarlas. Nada, mi amor. Esto es, esto es fabuloso. Si tú tienes el cabello seco, reseco, encrespado, esta es la solución para ti. Es que esto es buenísimo. O sea, me gusta tanto que lo llevo ahí de a poco a poco porque no quiero es que se me agote y porque creo que es algo que todos deberíamos tener. O sea, esto es algo que tiene que estar en tu casa, sí o sí. Esto es de lo mejor que yo he descubierto en el 2023. Así de claro se los digo. Y el siguiente producto, señores, que yo les voy a mostrar es este shampoo. Cuando usted lo ve así de grande, ya usted sabe que fue que ya yo lo probé en pequeño, me encantó y lo buscó de grande. Esto es de la marca de Redken y es de la línea Stream. Yo creo que es Stream Repair, creo que es que se llama la línea. Porque aquí dice Stream, pero creo que la, como que la reformularon el asunto y ahora se llama así. Esta línea me encanta. Saco el shampoo porque el shampoo para mí es como clase aparte. Tengo la mascarilla, pero tengo como un amor con el shampoo. Señores, esta línea es buenísima porque primero te ayuda, que me parece una cosa loquísima, te ayuda o potencia los beneficios de alguna mascarilla que ya te hayas puesto sin aclarado la potencia. Esta ayuda a reparar el cabello, ayuda a reparar el cabello causado. Es decir, saben, tenazas, planchas, los externos, el sol, la polución, todo eso. Esta línea te ayuda a reparar eso, te ayuda a que tu cabello, a lo que es la longitud de tu cabello, a cuidar la longitud de tu cabello, te ayuda con las puntas secas. Tris, también si tienes el cabello pintado, esta línea te ayuda a proteger tu cabello. La verdad es que a mí me gusta. Ella básicamente ayuda a reparar el daño causado y a prevenir que vengan otros. Así que por eso, señores, es que este shampoo a mí me ha gustado mucho. Ya poniendo este shampoo, ya tú sientes el cabello súper suave y súper hidratado. Es que es una cosa que me gusta, me gusta mucho. Todo lo que yo les estoy recomendando, si tú tienes el cabello seco o tiende a ser reseco o tiende a ser encrespado, es fabuloso. De verdad que se los digo. Otra mascarilla, señores, esto es, para mí esto es una fabulosidad. Esta mascarilla de Kerastase, señores, porque ajá, ustedes saben, no puedo dejar la línea de Kerastase fuera. Esta es de la línea Discipline, pero la Olio Relax. Esta mascarilla es divina, es buenísima. Esto, mira, amiga, es bueno, en todos los productos te lo voy a decir. Cabello seco, reseco, dañado, encrespado. Esto es fabuloso. Esto contiene aceite de coco, aceite de rosa mosqueta y aceite de Shoria. Señores, esta es una de esas mascarillas que yo digo que son perfectas para cuando tu cabello tiene esos días que no hay forma de que se arregle, que no hay forma de que agarre vuelta, que no hay forma... Que mi amor, que él está rebelde, que él no agarra nada. Yo creo que esta mascarilla, mi amor, es perfecta para esos días. Porque el cabello queda suave, queda sedoso, él agarra forma, él está simpaticísimo. Es que es buenísima, buenísima. Y, obviamente, claro, con todos estos extractos de aceite que tiene, es que, obviamente, por eso es que se llama Olio Relax, porque mi amor, el cabello queda relax con tanto olio, tanto aceite. De verdad, me gusta, me gusta mucho. Siguiente. Esto es un descubrimiento para mí. De la marca Abuela, de la línea Nutri Airage, señores, esto es una mascarilla que es caliente. Esto es, básicamente, una mascarilla que tú te pones y el cabello se te pone como calientísimo. Y después se enfría. Es una mascarilla que es súper rápida, estas flash, tipo agua lamelar, pero no en la textura lamelar, sino que esto es crema. Tú te la pones, de verdad, el cabello es como que se calienta. Y en ese momento que se está calientando, es como que se está hidratando, como que le está nutriendo, porque esta línea es muy nutritiva para el cabello, automáticamente después se enfría. Y el cabello te queda sedoso, no se queda como apelmazado, sino que te queda como súper bien, súper suelto, con muchísimo brillo. Y es una transformación total. Y claro, me encanta, sobre todo para ahora que estamos en invierno, que tú te la pones y es en segundo que sales de la ducha. La fórmula es buenísima porque viene con almendras, viene con albaricoque, viene con vallas de goji. Y es una línea que me gusta muchísimo. Así que también se las recomiendo. Y por último, ya que, bueno, en el momento en que estoy hablando de esto, está saliendo esto a la luz, el video de esta línea. Señores, la última línea de L'Oreal que se me va a caer, la Absolute Repair Molecular. Esta línea a mí me ha dejado encantada. Y me encanta también porque es una línea que es barata, que no, bueno, media gama allí, que no es súper, súper cara. Me gusta muchísimo porque te ayuda a reparar el cabello, pero desde su molécula. Lo que hace es que las moléculas rotas, las moléculas quebradas por los agentes externos, por el sol, por la plancha, por todo el maltrato que nos damos al cabello, lo que hace es volver a reparar esas moléculas. Y te devuelve la luz, te devuelve el brillo, te le devuelve la vida a tu cabello, te le devuelve la suavidad. Yo, de todas formas, les voy a dejar por aquí el enlace a ese video porque creo que es un video que vale la pena para que ustedes vayan y lo miden y me digan qué les parece, si les gustó o no les gustó. Por eso no les hablo mucho porque tiene un video completo esta línea. Así que nada, señores, hasta ahora esos son mis descubrimientos en el cabello. He descubierto otras cosas, pero que no me han gustado tanto. Entonces, estos son las que me tienen a mí loca y enamorada y que me parecen fabulosas. Entonces, ese es el video que les quería traer. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Yo sigo probando cosas, porque aquí, aunque ustedes no lo vean, aquí tengo un par de cositas que ya voy a empezar a probar. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si ustedes tienen productos y hay mascarillas o cosas para el cabello que les parezca fabuloso y yo no lo haya mencionado. Déjenme eso en los comentarios porque me interesa y me interesa muchísimo. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación que casi me hago. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.